El escritor barcelonés Carlos Luis Zafón ha fallecido en su residencia en Los Ángeles a los 55 años tras sufrir un cáncer, según ha informado la editorial Planeta, en un comunicado. Zafón ha sido uno de los escritores españoles más exitosos e internacionales, con su obra cumbre traducida a más de 50 idiomas y con más de 10 millones de ejemplares vendidos. La sombra del viento, ganadora de premios, reconocimientos e inicio de la tetralogía, el cementerio de los libros olvidados. Hoy es un día muy triste para todo el equipo de Planeta, que le conoció y trabajó con él durante 20 años, en los que se ha forjado una amistad que trasciende en lo profesional, ha expresado la editorial. También han salzado que Zafón es uno de los mejores novelistas contemporáneos, pero seguirá muy vivo entre todos nosotros a través de sus libros. Según Planeta, Ruiz Zafón es uno de los más reconocidos de la literatura internacional, ya que es el escritor español más leído en todo el mundo después de Miguel de Cervantes con el Quijote. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!